Los acreedores desde Estados Unidos están exigiendo al gobierno mexicano que lo declaren en quiebra involuntaria, así que en cuestión de horas Banco Azteca va a estar declarado en quiebra. Desde que tengo mis ingresos y mis ahorros en Banco Azteca, vivo realmente tranquila. ¿Y saben por qué? Son eficientes y son muy buenos. Lo recomiendo. Él tiene un closet, un armario muy grande y las esconde ahí. Son muchísimas maletas. Muchas maletas llenas de dinero. Se va a la quiebra, a la ruina y peor aún, pues mandan a su heroína, a su salvadora nada más y nada menos que la señora Patti Chismoy, así como lo escucha usted allá en casita, que si la maleta con dinero, con dólares guardada en el closet de Daniel Bisoño, que si más de 105 millones de dólares en el closet de Salinas Pliego listos para ser entregados en efectivo a sus acreedores en Estados Unidos, pues bueno, la respuesta y solución a todo fue mandar a Patti Chismoy a decir que su cuenta en Banco Azteca la ha salvado de muchas y que hasta paga el súper desde su maravillosa aplicación. Todo para que usted no saque su dinero de este banco que está a punto de quedarse con todo. Así que te invito a que te quedes aquí y pues bueno, empezamos con la información, porque aquí como podemos ver, Patti Chismoy sale en la defensa de Ricardo Salinas Pliego y le pide a la gente confiar y guardar su dinero en Banco Azteca. Y antes de continuar, quiero agradecerte a ti, porque el día de hoy somos tendencia en todas las redes sociales, gracias a que precisamente Patti Chismoy sale a defender, no al Banco Azteca, pero de qué lo defendió y por qué. Pues bueno, desde que empezó el tema del huracán Otis, empezamos a hacer ruido desde nuestras cuentas de Twitter, desde aquí, desde el canal, para que ustedes se dieran cuenta que Banco Azteca se estaba quedando con el 5% de todo lo donado a los damnificados de Acapulco y después nos damos cuenta que sus propuestas, las propuestas de Grupo Salinas para que sus acreedores de Estados Unidos no estuvieran molestando al gobierno mexicano y bueno, les dieran una prórroga para pagar. Pues resulta que las dos fueron denegadas, pero ¿por qué? Una consistía en entregarles 40 millones de dólares por transferencia bancaria y empezar a pagar en 2026. La otra consistía en entregarles 105 millones de dólares en efectivo y terminarles de pagar hasta el 2030. Esto pues nos pareció bastante extraño porque pues bueno, esto quería decir que el señor Ricardo Salinas Pliego efectivamente tenía 105 millones de dólares en efectivo listos para entregárselos a estos empresarios y como no los aceptaron, pues este señor tiene todo este dinero en efectivo listo para lavar a pesar de que todas sus empresas que forman parte de este grupo se encuentran en números rojos. Pues bueno, yo les di un aviso a todos mis seguidores y les dije, por favor, no hagan caso de esto. Abran bien los ojos cuando este señor diga que todo está bien, es completamente falso. Saquen su dinero de Banco Azteca, aseguren su patrimonio y cambien de banco. Pues ahora resulta que más de 10 mil cuentas de Banco Azteca fueron cerradas en la última semana. Fueron dos videos con muchísimo alcance, más de un millón de personas que lo vieron. Pues bueno, 10 mil de todos ustedes que tuvieron al alcance este video y que tenían cuenta o tienen cuenta en Banco Azteca, pues 10 mil decidieron ir a cerrarlas prácticamente en el transcurso de esta semana. Así que por eso somos tendencia el día de hoy infinitamente agradecida y por supuesto orgullosa de quienes se atrevieron a cerrar estas cuentas, pues bueno, ahora mandan a Pati Chapoy a defender la supuesta causa de sus patrones de seguir robando. Desde que tengo mis ingresos y mis ahorros en Banco Azteca, vivo realmente tranquila. ¿Y saben por qué? Tienen una aplicación que a través del teléfono es lo más eficiente que se puedan imaginar. Y no solo eso, a través de la tarjeta de Banco Azteca tengo la oportunidad de pagar todo lo que necesito, desde el supermercado hasta cualquier cosa que pueda necesitar. Son eficientes y son muy buenos. Lo recomiendo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Más falso imposible, porque ya dijeron, ¿no? Después de que nos cierran 10 mil cuentas en un solo, bueno, en el transcurso de una semana, pues cómo le vamos a hacer para seguir sacando, ¿no? Para seguir justificando el dinero que nos entra, pues por temas de lavado de dinero. Y por supuesto que también nos hicimos tendencia en Twitter. Y pues aquí está, Banco Azteca en quiebra. Quien asesorará al usurero de Salinas Pliego, no creo que sea la mejor estrategia, mandar a la señora de las calumnias y los chismes inventados a decir que su banco no está en quiebra. Aquí tenemos, por supuesto, también testimonios de personas que aseguran que de un día para otro les desaparecen sus ahorros, el dinero de sus cuentas. No es mentira, queridos amigos. Aquí están testimonios 100% reales de personas que no creyeron en esta información que les compartimos hace más. De una semana y que el día de hoy ya no cuentan con los ahorros prácticamente de toda su vida. Imagínense la gravedad de esto. Vamos a escucharlo. Saqué un préstamo por 7 mil pesos, pero la deuda creció a 50 mil pesos debido a que no se tuvo el dinero para realizar los pagos. Ahora, Banco Azteca amenaza con saquear la casa que habito, pero el inmueble no me pertenece. Requiero ayuda de algún diputado, expresó el señor Magdaleno. Yo saqué un préstamo de 7 mil pesos, les estuve abonando lo más que pude. Entonces una persona se acercó a mí, una persona, pues simplemente una amiga y fue sacó una bocina. Entonces subió mal la cuenta. Ya con lo que había rebajado ascendía a 6 mil pesos, que ahorita me están cobrando 30 y tantos mil pesos. No, la deuda es directamente conmigo. Entonces ellos, ¿con qué derecho quieren saquear la casa si mi amigo no firmó nada? Yo estoy arrimado con él, entonces ellos quieren sacar los muebles. ¿Hay algún diputado o alguien que pueda, de perdido, tener poquito de caso mientras saber qué logramos darle? En la calle Andador. Y bueno, pues aquí está, imagínense nada más, o sea, en un contrato no está el domicilio. Y ese señor nada más por sus leyes dice, aunque usted no haya puesto este domicilio en los documentos que nos firmó, nosotros nos vamos a meter y nos vamos a llevar las cosas, ¿no? Y así como este, muchos otros testimonios de personas que, bueno, les desaparece el dinero de sus cuentas de un momento a otro, lo cual, pues es bastante lamentable, porque este señor, pues se las va a andar regalando casas y dinero, ¿no? Dentro de sus redes sociales, sobre todo en Twitter. Y ahora resulta, pues que las paga precisamente de ahí, del dinero del resto de los mexicanos, que pues lastimosamente confiaron en él y en sus empresas, ¿no? Incluso, pues aquí está, como está detrás de la ultraderechista. Y no solamente eso, sino, pues lo que ya sabemos, ¿no? Pero obviamente con impulso económico desde Estados Unidos, lo cual, pues evidentemente nos deja mucho que decir de este señor. Aquí, como podemos ver, juega al hacerse el benefactor y trata de aparentar una cercanía con la gente. El presidente simultáneamente se ha convertido en uno de los arietes de la ultraderecha mexicana que busca destronar a los gobiernos de izquierda, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a la par podemos ver, y ustedes recordarán precisamente, que hace una semana más o menos se hizo viral este tema de que, bueno, un exnovio le encontró maletas repletas de dólares en el clóset a Daniel Bisuño. ¿Quién lo diría, no? Que no sería lo único que permanecería en el clóset en su casa. Vamos a verlo. ¿Habiste algo muy raro en su casa que te llamó la atención? Por ejemplo, exceso de cash, de dinero en efectivo. Sí, sí, sí. En una ocasión yo lo acompañé al teatro y yo al productor, y le dio, pues, dos maletas con mucho efectivo, con mucho efectivo, con mucho efectivo. Entonces llegamos a su casa y las metió... Él tiene un clóset, un armario muy grande, y las esconde ahí. Sí, son muchísimas maletas. Muchas maletas llenas de dinero. Una cantidad tan grande de dinero, no creo que sea normal tenerla en maletas guardadas. Él lo que dice, dice, es que me pagó lo de las taquillas y no sé qué, pero en verdad era demasiado dinero. ¿Qué tamaño eran esas maletas? ¿Por qué Bisoño tiene todas las camionetas al hombre de su mujer? Y bueno, pues, evidentemente, ustedes se estarán preguntando, pues sí, ¿de dónde sacó dinero este señor? Este señor que ha sido tachado de codo porque nomás da propina de 10 pesos. Pues resulta que ya de por sí se había filtrado la información de que a más de una fortuna era de más de 300 millones de pesos y que gana o percibe más de 475 mil pesos mensuales por parte de TV Azteca. Pues el día de hoy se da a conocer que va a perder su contrato de exclusividad, contrato que solamente conservan Pati Chapoy, Daniel Bisoño, Javier Alatorre y un par de colaboradores más de la televisora. Pues bueno, ahora se da a conocer que a él ya se lo van a retirar y que aparte le van a reducir a la mitad su salario. Esto pues está bastante extraño porque bueno, sabemos no que Salinas Pliego y sus empresas tienen muchísimo dinero para blanquear muchísimo dinero en efectivo. 105 millones de dólares al menos es lo que lo que se sabe que se tiene en efectivo por parte de este empresario. Pues bueno, parece ser que Daniel Bisoño seguiría colaborando en estos temas de lavado de dinero y por eso aceptaría perder su contrato de exclusividad solamente a parecer no ilegalmente que percibe doscientos treinta y tantos mil, doscientos cuarenta mil pesos mensuales y el resto recibirlo en efectivo y no pagar impuestos. Esto pues cometiendo un delito bastante grave. La verdad es que esto está muy interesante y de nueva cuenta, si usted no lo ha hecho y tiene cuenta bancaria en Banco Azteca, le recomiendo y le invito a que vaya, saque su dinero porque estos señores rateros usureros pues quieren hacerle lo peor. En los comentarios de las diferentes redes sociales estuve leyendo que muchos decían que estos bancos y que todas las cuentas bancarias tienen un seguro, que bueno, obviamente sí, si este banco se declara en quiebra, que es lo que pasaría, pues bueno, este seguro te da tu dinero, pero muchísimo tiempo después es lo que ustedes no saben y que aparte muchas veces no lo cubre. Las aseguradoras prefieren hacerse tontas y locas con tal de no pagar las grandes cantidades de dinero. Así que mejor váyanse a la segura, cierren esas cuentas y muévanse de banco, que es lo que más se recomienda, porque está a punto de pasar una tragedia. Ya ni siquiera le están solicitando a Banco Azteca que se declare en quiebra, sino que los acreedores desde Estados Unidos están exigiendo al gobierno mexicano que lo declaren en quiebra involuntaria. Así que en cuestión de horas Banco Azteca va a estar declarado en quiebra. Por favor, no se esperen, vayan y cierren sus cuentas o a poco ustedes confían en esta señora Patti Chapoy. Así que bueno, queridos amigos, llegamos al final del video del día de hoy y yo te quiero invitar a ti a que me dejes aquí en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Tienes tu cuenta todavía en Banco Azteca? ¿Le vas a confiar los ahorros de toda tu vida a este señor usurero? Te invito a que me ayudes dejando tu like y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima.